Damas y caballeros, niños y niñas, quienes hoy vienen a presenciar la gran presentación del grupo de disfraces, los mercedarios La Nueva Era. Hoy se encuentran súper contentos de poder compartir esta gran alegría, esta gran fiesta, en homenaje al santo patrono San Vicente Lupa. Agradecemos a la asociación de amigos radicados en la Unión Americana, como lo son Andrés Vázquez Alvarado desde el estado de Missouri, a Lázaro Tevelá desde el estado de Aguaio, a Juan Vázquez Acabal y Jennifer Gómez desde el estado de Aguaio. Agradecemos también a Rubí Huina y Comedor El Paso, quien también ha patrocinado 16 desayunos y 47 cenas para el grupo musical. Agradecemos a Isaías Tevelán desde el estado de Aguaio, a Tomás Alvarado Acabal desde el estado de Aguaio, a Jason Aníbal López Alvarado desde el estado de California, a Donald Iván Romero Tevelán desde el estado de Aguaio y gracias también a Samuel Tevelán desde el estado de Aguaio. A través de Producciones Nueva Era, ellos también comparten esta alegría, ellos también lo disfrutan de la mejor manera, tal como hoy nosotros lo estamos haciendo desde San Vicente, Champerico, Retauleo. Muchas gracias a los amigos quienes con esa alegría y ese agradecimiento hacia el patrón, le dan la presentación y la bienvenida a este maravilloso grupo de disfraces, los mercedarios, la nueva era a otro nivel. Ayúdanos Señor nuestro a ser amables y considerados, con todos los que nos encontremos y que seamos útiles y amables, con todos los que trabajan y se esfuerzan en llevar el pan a sus hogares. Oramos por todos los trabajadores, sin descanso y que necesitan de tu amor. Hoy te pedimos Señor, San Vicente de Paula, que camines con nosotros cada día y bendices en nuestras vidas. Especialmente nuestras familias quienes hoy se encuentran reunidos para poder compartir esta gran alegría, para poder disfrutar de una fiesta más. Después de 365 días, nuevamente nos encontramos y compartimos esta gran fiesta, agradeciendo a nuestro patrono San Vicente de Paula, que es el que nos da vida y salud, de poder compartir con cada uno de ustedes, quienes hoy se hacen presentes desde esta localidad. Amigos vecinos, la invitación es para que se acerquen acá con nosotros y compartir esta gran alegría, con la entonación de nuestro bello saxofón, con la entonación de nuestra bella chirimía, la tambora y las teclas en esta oportunidad. Gracias, gracias decimos Santo Patrono, que es el que permite la oportunidad de poder convivir una alegría más. Muchas gracias también a aquellos paisanos que les radican en la Unión Americana, ya que por necesidad han tenido que dejar su tierra natal y han tenido que viajar hacia la tierra de Diosa. Pero sin embargo, a través de los distintos medios de comunicación y a través de Producciones Nueva Era, ellos también disfrutan de esta actividad, desde la pantalla de un celular, desde la pantalla de un televisor. Muchas gracias amigos colaboradores, sin duda no tenemos como agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que han tenido que dar para apoyarnos brindar su granito de arena acá con nosotros. El esfuerzo que han tenido que dar para apoyarnos brindar su gran alegría, desde la Unión Americana, han tenido que pasar hambre, han tenido que pasar frío, han tenido que pasar calor y hoy dándonos ese y esos dólares en quetzales. Muchas gracias muchachos, muchas gracias muchachos, y el que Santo Patrono los bendiga hoy, mañana y siempre a cada uno de ustedes. A través de Producciones Nueva Era, presentamos a este maravilloso grupo de disfraces Los Mercedarios, La Nueva Era, a otro nivel, que desde Lotificación, Las Marías, El Palmar, nos acompaña desde esta bella localidad. El agradecimiento especial a los maestros de la fuerza francos, por habernos aceptado la invitación y hoy poder compartir y dejetarnos sus distintos repertorios musicales. Muchas gracias a todos los que ya están conectados con nosotros a través de los distintos medios de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias amigos, vecinos, quienes por ahí, comparten con nosotros esta gran alegría. Así se lleva a cabo la gran presentación de los muchachones en esta oportunidad. Gracias ahí, desde la primera pareja hasta la última pareja. Que con esa alegría vienen a danzar los distintos repertorios que hoy los maestros de la fuerza francos nos traen para poder compartir con ustedes desde San Vicente, Chambérico, Retalleo. Muchas gracias amigos, vecinos, vecinos, así se lleva a cabo con la intonación de nuestros zonas y la presentación de este maravilloso grupo de disfraces. Que desde el más grande hasta el más pequeño, hoy comparten esta alegría. Muchas gracias maestros. Y por supuesto, con uno de los himnos de nuestro país, una de esas canciones, esos zonas que identifican a nuestra patria, amenizando a este momento, en que el grupo de disfraces, los mercenarios de la nueva era, a otro nivel, se presentan ante el patrono San Vicente de Paúl. Hoy es una tarde especial, en este 27 de septiembre del año 2023, les saludamos desde la comunidad agraria multicultural San Vicente. En esta presentación, en esta presentación, del grupo de disfraces, los mercenarios de la nueva era, desde el Palmarques, San de Nango. Y desde luego, amenizando a este momento, la fuerza musical, francos, desde el departamento de Totón y Capanga. Así es de que, es una tarde de fiesta, acá, en esta comunidad de San Vicente de Champerico. Y cada uno de ustedes, estamos invitados, para poder presenciar, para poder disfrutar este momento. Es una fiesta de bendición, bendiciones que queremos hacer llegar a todos estos jóvenes. Que no se olvida, que no se olvida de su comunidad, que no se olvida de sus raíces, y que siempre realizan ese aporte, para que esta actividad cada día sea mejor. Para que esta actividad, para que esta actividad de la fiesta patronal, sea aún más grande. Una historia, de una fiesta patronal, que como originario de este lugar, me recuerdo que se hacía allá, allá adentro de la finca. Cuando esto apenas era, cuando esto apenas era, cuando esto apenas era, un lugar que no era habitado, por todos estos habitantes. Que hoy tienen 20 años, de habitar estas benditas tierras. Esta gran fiesta que hoy se celebra, pues tiene muchos años de historia. Celebrándose allá, celebrándose allá, dentro de la finca. Quizás no con esta magnitud que hoy se celebra, pero realmente tenemos en nuestra mente, ese recuerdo. De esos momentos cuando cruzamos el río, para ir hasta allá adentro, y poder disfrutar de esta fiesta patronal. La presencia de la comunidad de San Vicente, en el municipio de Champerico, ha sido de gran bendición. Este lugar, ahora es próspero. Este lugar, ahora produce. Este lugar, ahora tiene un gran mercado para el municipio. Gente trabajadora, gente champeadora. Y al igual que los jóvenes que hoy están en Estados Unidos, pues, trabajan de sol a sol, para ver a esta comunidad próspera. Y un agradecimiento a cada uno de los que hacen posible, esta actividad. Desde el más pequeño al más grande. Desde las cocineras, el comité, los del aporte económico. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Y por acá estamos, para poder pasar una tarde especial. Y decirles gracias, señor, también por la vida, por la salud. Gracias por permitirnos estar en este lugar y compartir. Por este aliento de vida. Muchas gracias, señor, y que todo sea de bendición. Y decirle, gracias al patrono, por transmitirnos esa caridad. Usted, San Vicente de Paúl, ha sido uno de los héroes de caridad. Que esa caridad se nos transmita a cada uno de nosotros. Y que podamos ponerla en práctica en cada día de nuestra vida. Sin duda alguna, es especial saludarlos. Y por qué no, en compañía de Rose. Que la esperábamos, sin duda alguna, en esta comunidad. Muchas gracias por estar acá. Y vamos, acá siempre saludando a todos los presentes. Claro que sí, pues sí. Estamos súper contentos de poder compartir esta gran fiesta. Muchas gracias por la invitación. Reitero el agradecimiento a los amigos paisanos. Quienes radican en la Unión Americana. Ya que son ellos que nos brindan la confianza. De hoy poder compartir este maravilloso micrófono. Y poder, por supuesto, compartir con ustedes. Esta gran alegría. La alegría que se da gracias al Patrono San Vicente de Paúl. Que es el que nos permite compartir esta gran fiesta. Y a los muchachos del Grupo Edis, gracias a los mercedarios. La nueva era. De esta manera le rinden homenaje. Señoras y señores, así es de que bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la fiesta patronal acá en Comunidad Agraria Multicultural San Vicente. Y con ustedes, el Grupo de Disfraces. Los Mercenarios de la Nueva Era. A otro nivel. Y por supuesto, con ustedes, la Fuerza Musical Franco, del Departamento de Tusto Nicapán. ¡Ey! 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 Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fui por parte de la misma historia, íbamos a la misma freca. Yo siempre fui una lagra, eso era mi cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Siempre rodando el amor. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate, y gente bendiga a Dios. No hagas nada malo que no hiciera tú. ¡Ey! 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 Encendimos el mismo juego, compartimos el mismo juego, compartimos el mismo amor, el mismo dolor. La vida nos fue una broma, y ella sin otra su camino, para que cada quien se fuera, su cada cual, cual, cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate, y gente bendiga a Dios, y no hagas nada malo que no hiciera yo. e crecu택assa. y tú, y cobre, y tú, y tú, llevo la tonja. Llevo la tonja. Yeah! 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 Quedas rodando se encuentran Y todo y algún día nos sabremos de contar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Quedas rodando se encuentran Y todo y algún día nos sabremos de contar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios Quedas rodando se encuentran Oye mami, porque los chapines somos Brancos Brancos Qué gusto formar parte de esta gran celebración especial Les deseamos feliz feria a todos los habitantes de acá en este hermoso lugar Esperamos que gocen y disfruten de todas las actividades Especialmente la música de francos, con cariño Para que ustedes la pasen lo mejor A través de los distintos medios de comunicación Los amigos de Producciones Torres Buenas tardes ¡A fuego y se vino! A María Elena yo vine a ver Te a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque has cerrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi monenita Que estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena 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 Quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más linda tiene tus ojos, ven a mi brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor, si por la noche tú me esperabas Yo hoy decía mandarte mi amor, yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé, vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré, María, María, María Elena María, María, linda morena Y se siente la fuerza ¡Brancos! ¡Brancos! Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó 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 Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el pachangón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el pachangón Y gozar con los amigos y bailar con las amigas Y gozar con los amigos y bailar con las amigas Llegaron los chicles, llegaron los chicles Llegó con la polla Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra me le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra me le reclama No tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el pachangal No tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el pachangal Se sintió la fuerza Brancos, brancos En poder occidental Y esto se acabó Eso claro que sí, continuamos con más de la cumbia para todos ustedes Buenas tardes, Vicente Chaperico Honor para los francos, traerles lo mejor de la música Para producciones Torres, presente también Y cómo no, saludar a la gente bonita allá en casita también Ya en sintonía Recibo un cordial saludo Desde la primera hasta la última pareja Va a dártela lo mejor, que los francos traemos un cargamento musical Para brindarles con mucho cariño para todos ¡Suena! ¡Melo, melón, melón! Contar el Manuel, que cosa más buena Bailar abrazo, como mujer ajena ¡Cantar el Manuel, que cosa más buena! ¡Bailar abrazao, como mujer ajena! ¡Si viene amarillo! ¡Ay, válgame Dios! Que en su rutino Nos mata los dos Es tu padre Magdalena, mi cosa más buena Bailar abrazado, como mujer a pelar Buena mi amigo Juan Pablo Escalante, saludos cordiales Amigo de Carricán Más de la familia, el corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Bailar abrazado, si Dios lo permite Me voy para la fiesta, de Juan la bendita Buena mi amigo Juan Pablo Escalante, saludos cordiales Que cosa más buena, bailar abrazado, como mujer a pelar En cuanto yo llego, la negra Ramona Me agarro en el brazo, va a mover la cola con la cola Bailar abrazado, que cosa más buena Bailar abrazado, como mujer a pelar Por la familia Guacamaya, saludos cordiales Hasta San Pedro, para Don Alex Y los bailadores, ya me han aprendido Que en un rinconcito, has hecho al marido Con Juan Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado, como mujer a pelar Con Juan Manuel, que señuelos siete Y bailar abrazado, vivimos caliente, caliente, caliente Con Juan Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado, como mujer a pelar Con mujer a pelar Eres ajena Eres ajena Ajena No, no Oye Cantiblas, dímelo ahí, dímelo Bailar abrazado, como mujer a pelar Con Juan Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado, como mujer a pelar 40 años Los Chapeles Somos Los chaves somos Los chaves RM Los chaves Los chaves Los chaves Los chaves Los chaves Los chaves Vamos a continuar con más cubia rica y sabrosa damas y caballeros Buenas tardes sean bienvenidos y bienvenidas a su privilegio enorme El regresar nuevamente a esta tierra bendecida por Dios Y por supuesto vamos a complacer con cada una de las peticiones Por ahí están pidiendo que complaciéramos con esto Vamos a recordar al maestro César Galvez Al estilo de los francos Oiga René, yendo a la entrada De parte de Diego Bolívar y a López Quintal Una paloma de jendudo Yo soy el alegre ruletero Y voy a descanso muy feliz Yo voy muy contento con mis chances Yo soy el ruletero feliz Todo el mundo gusta verme chica Porque mi carro luego llegará Y toda mi gente me ve de emoción Y cuando me lo llego grita de emoción Yo soy el alegre ruletero Yo soy el ruletero feliz Ruletero, yo soy el ruletero feliz Etapa vía nueva revolvó Ruletero, yo soy el ruletero feliz Oye compadre ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa compadre? Córrase por allá que deja ver cuatro Claro que sí, como es su gusto Caminando por la calle va gritando el muchacho Veniendo periódico Caminando por la calle va gritando el muchacho Veniendo periódico Caminando, basurando Muy contento va a venirnos un periódico Por la mañana, a mediodía Muy contento va a venirnos un periódico La prensa, la prensa Al día nuestro diario La extra El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y la noticia De calor, de chaperico El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Buenas tardes, buenas tardes amigos Oye Meliocito Santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si te lo necesitaba Mala necesito yo Oye Meliocito Santo ¿Por qué eres de grande y muy bueno? Abre la puerta del cielo Y devuélveme a mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Flores pa' mamá Flores pa' mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Porque recordar es vivir Dale, 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 dale Chocala, colocho, dale, dale Chocala, colocho, dale, dale Chocala, colocho, dale, dale ¡Gens, ¡Gens, Gens, 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 Gens! Un salario pa' mamá Tengo hoy, no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, te pido a mi Dios no volveré Los francos estamos muy prendidos, muy animados ¿Verdad que sí, amiga Lucy? Vamos a darle con todo, mamita Vamos con placer, con eso que suena, si es rima y cumbia Hasta San Andrés, Chacol Desde la costa sur para el occidente Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa Yo encuentro mi casa, casa, yo encuentro la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Yo encuentro mi casa, yo encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave, en qué? La llave, la llave La llave, la llave Cuando me emborracho, racho, no sé qué me pasa Yo encuentro mi casa, casa, yo encuentro la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Yo encuentro mi casa, yo encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave, en qué? La llave, la llave La llave, la llave Pero qué llavecita es esa Bueno, estamos al 5, pero estamos al 100 Me tomo unos tantos tragos Con mi cuartel de los francos Aún tengo la llave, de pronto No tengo la llave Cuando me emborracho, no sé qué me pasa Yo encuentro mi casa, yo encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave, en qué? La llave, la llave La llave, la llave Ay, Dios mío, Dios mío Eso, qué bonito Continuamos, continuamos, continuamos Con más Qué bonito Quiero saludar a las parejas Yo quiero ver cómo está el ambiente Los chicos del convite Con la mano arriba Arriba la mano, arriba La mano, arriba La mano, arriba Qué bonito, qué bonito Nosotros seguimos entregando lo mejor de la música En ese tremendo pachangón de la tarde Una tarde calurosa Con la voz a guitarra, bailando y gozando Con los francos Buena la cumbia Buena sí Tengo la troca vieja Le dicen la charola Pero cuando va al baile Las cosas suben solas Y no encuentro güerita La quita con la cone Súbala gordita Cuando te rascondes Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se arranca mi troquita Con los magios Tóma a ver una güerita Ron, ron, ron No se arranca mi troquita Tengo el aceite Por toda la garita Amigo, yo, 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 González Está sabroso, loco, está sabroso Hoy yo, mi troca vieja Diciendo en la corona Ustedes van a un chumpe Y hoy no, no, malota Como la vena blanda Y me arrumba los objetos Y los silencio al campo Y los arrojé Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se arranca mi troquita Bueno, pa' que usted va a ver una güerita Y ron, ron, ron No se arranca mi troquita Y un aceite por toda la garita Oiga, y ron, 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 ron No se arranca mi rojo Se arranca mi troquita No se arranca mi troquita No se arranca mi troquita Yo se arrancaba mi ruerita Y un ron, 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 ron No se arranca mi troquita Y un tracete por toda la garita Amiga Raúl Chirronel, la veo contenta, madre La ganancia, mi madre Te la debo, López, te la debo Claro que sí Un ambiente muy especial, agradable Para seguir compartiendo Esa gran alegría con todos ustedes Amigos y amigas de este hermoso lugar Los amigos del compite, marcando los pasos De la mejor manera Para este delito de chicos y grandes Ahí en la pista de baile Queremos felicitar desde la primera hasta la última pareja Y los blancos, seguimos con más El orcito rico Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me estoy llamado Con este ritmo de la chara, porque me he dado cuenta Que hasta los dos son las bolas, se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me estoy llamado Con este ritmo de la chara, porque me he dado cuenta Que hasta los dos son las bolas, se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga En la costa se goza mucho con bachanga En Guatemala se goza mucho con charanga Y en occidente también se baila con bachanga Charanga, bachanga, bachanga Charanga, charanga, bachanga, bachanga Charanga, pero menos quiero que la vea no accione por un modo final Me parece que no sonido, se se aparece de la rueda de Paranjo De fuerza no llévese bien, charanga, 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 charanga Charanga, 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 charanga La que es una buena gana Cabroso, rico Y se siente la fuerza Y se siente la fuerza Dicen que el amor es de lengua brava Dicen que el amor es de lengua brava Es como una sierra, pan corta amarilla Y al llegar la noche la pasa el pijama Y por mal desorden traje a la cama El amor es una emocada Y es la única nena de lengua malvada Que habla del marido, que habla de la mama Y al llegar la noche la traje a la cama Y triki, y traca, y traca Qui triki, y triki, y triki, y traca Y triki, y traka Y triki, y traka Eso, seguimos disfrutando y bailando de la música de Francos con los amigos que ya nos están acompañando en la pista de baile los amigos del convite y vienen con toda esta alegría de invitarnos con la colografía que nos vienen a presentar el día de hoy también a la gente linda que ya nos está acompañando saludos especiales para todos y sean bienvenidos a este bonito lugar también ahí a los que nos están visitando a través de Producciones Torres saludos especiales para cada uno de ustedes y seguir disfrutando y seguir gozando compañía de los Francos con mucho cariño para todos ustedes para meetup Carditos Fernández saludos cordiales también para Juan Pablo Soscalante Don Carolina y para Carlitos Fernández a dos housesหinganne así la corrupción ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va a ser más! Joder, que te la pasó porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder ¡Cuidado, gente, cuidado! ¡Gracias, la jaiba, sí, ¿qué tal? Joder, que te la pasó porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Joder, que te la pasó porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder En la jaiba morrerola, en la jaiba morrerola Si te mueve ya te pica, no está lunda milagola En la jaiba morrerola, en la jaiba morrerola En la jaiba morrerola, en la jaiba morrerola Si te mueve ya te pica, el talón está milagola Si te mueve ya te pica, el talón está milagola Si te mueve ya te pica, el talón está milagola En la jaiba morrerola, en la jaiba morrerola En la jaiba morrerola, en la jaiba morrerola Repugala, repugala, repugala Repugala, repugala, repugala No, Ahí bóngala, Yepógalá Truex Sí, sí No, no, Noff Sí, sí No, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Música La narguita me pico 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 Y se va a enterrar Me pico, me pico La narguita me pico La narguita me pico La narguita me pico Yo, yo Yo me bailaba el río, que susto me vení Cuando sentí un piquete, me dijo el corazón Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón Me pico un camarón, y la nalgita me pico Me pico, me pico, y la nalgita me pico Ay, me pico, me pico, y la nalgita el camarón Me pico, me pico, y la nalgita me pico Ay, me pico, me pico, y la nalgita me pico Me pico, me pico el camarón, la nalgita me pico Y se va a meter rojo, me pico el camarón, la nalgita me pico Me pico, me pico el camarón, la nalgita me pico Y se va a meter rojo, me pico el camarón, la nalgita me pico Me pico, me pico, y la nalgita me pico Ay, me pico, y la nalgita me pico, y la nalgita me pico Ay, me pico, y la nalgita me pico, y la nalgita me pico Ay, me pico, y la nalgita me pico, y la nalgita me pico Me picó el camarón y se goba enterró Me picó el camarón, la narguita me picó 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 Me picó, me picó Y la narguita 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 me picó Y sigue la fuerza RENGOS RENGOS No pare de bailar compadre, no pare de bailar ¿Qué tenemos ahí? ¡Muy bien! ¡Cancelamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para bailar! Para toda, toda, toda la familia Guacamayas De parte de Carlitos Matz De parte de mi amigo Kevin Para toda, toda la familia De parte de Laio De parte de Churuquito De mi amigo Uriete De Naro De parte de Osvaldo Cuatro Para bailar Para bailar De parte de Osvaldo Cuatro 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 Para Andy Ramos De parte de Osvaldo De parte de Osvaldo Cuatro De parte de Osvaldo De parte de Osvaldo Cuatro 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 De parte de Osvaldo Cuatro